Consideramos que es sumamente importante que el gobierno de la República al momento de tomar una decisión de aperturar relaciones con un país como lo ha hecho actualmente con China, realice un análisis de cuáles son los beneficios que eso trae a nuestro país, a Honduras, así como los posibles impactos que pueda ocasionar. Y pues de momento nosotros estamos esperando que se nos diga por parte del gobierno de la República cuáles son esos beneficios que ellos han verificado que Honduras va a tener con la apertura de relaciones con China y al mismo tiempo cuáles son los posibles impactos que esta apertura de relaciones puede traer para nuestro país. ¿Y ya no contar con esta ayuda de Taiwán? Pues definitivamente nosotros vemos que es importante hacer este análisis, se lo reitero, para prevenir que las relaciones que se han tenido con países, como ha sucedido en este momento con Taiwán, que ha contribuido en varios momentos con Honduras, se vean afectadas. ¿Podría también verse afectadas las relaciones entre Estados Unidos? En este momento pues lo desconocemos y por eso le reitero que si nosotros estamos esperando que se nos informe cuál es la conclusión a la que ha llegado el gobierno de la República, de cuáles son los beneficios que va a tener Honduras por la apertura de relaciones con China y los posibles impactos que se pueda tener también por esta apertura de relaciones. Gracias.